saludo gente soy rey rey desde la región yoto porque no sé cómo se llama este pueblo en realidad no me acuerdo mucho como se llama en español ya revise las casas no hay nada atrapé test no voy revisando aquí esta hierba sale aquí de los tres colmillos tiene una variedad para cubrir terreno para luchar contra cualquier tipo de pokémon a ver qué más bueno no he revisado nada de esto así que vamos a revisarlo de una vez interesante sólo la valla que está aquí lo que creo que este es no oles full ataque físico así que aún más se le saca provecho No, 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 no. No tengo repelente, voy a mantenerlo fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como en gold, que había que recoger un huevo ahi vamos a surf escarp, si un poco de agua que no tenga dije que no tenga olvídalo de que lucha firma me queda mierda están vendiendo un pelo una shiny en 5k si me quiere lo voy a poder comprar y ademas si que están en canto menos no 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 y 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